Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención establecidas durante la presente emergencia sanitaria por coronavirus, el Ayuntamiento de Chignahuapan y las diferentes corporaciones de seguridad que atienden la región dieron el banderazo de salida al operativo Chignahuapan Seguro Quédate en Casa. Y precisamente a través de la coordinación de las asociaciones civiles de Chignahuapan como en LASA México, Comisión Nacional de Emergencia, Radio Brigada Chignahuapan se suman las autoridades de seguridad pública del estado, tanto de manera vial como de policía estatal la seguridad pública municipal a través de protección civil, policía municipal y policía vial las agrupaciones de empresarios que estarán también vigilando el tema de seguridad alimentaria para que todos a partir de esta fecha hasta el 30 de abril en esta primera etapa podamos invitar a la gente a que permanezca en casa. Para lograr dicho objetivo es necesario evitar la aglomeración de personas en los espacios de actividad turística. Pues darles la información de que todos los atractivos en este momento están cerrados aguas termales, cascadas de Quetzalapan, laguna de Chignahuapan, Llano del Conejo todos los centros turísticos están cerrados, tenemos ahorita 23 hoteles que ya confirmaron que están cerrados al 100% y los que están dando servicio lo están dando exclusivamente a personas proveedoras principalmente de productos esenciales como lo marca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. Es importante recordar que para fortalecer las actividades de prevención y seguridad sanitaria es fundamental la participación de todos. Eso nos está viendo en la unión para un objetivo común. Vamos a unirnos a este propósito, ese propósito que es fundamental y que es necesario. Gobierno Municipal de Chignahuapan 2018-2021 Trabajar para transformar